La actriz, quien participa en la telenovela Enamorándome de Ramón, ahora dejó ver su figura en bikini durante una estancia reciente en Acapulco. En Instagram, Luz Helena publicó un par de fotografías donde se puede apreciar su figura. En una de ellas, se le ve boca abajo nadando en una piscina y esa fotografía tiene ya más de 5000 me gusta y decenas de comentarios positivos por parte de sus seguidores. ¿Qué opinas sobre el sexy bikini de Luz Helena? Dejanos tus comentarios aquí abajo. Si te ha gustado el video no olvides compartir, darle like y suscribirte. Al final te dejo más videos para que te enteres de más noticias. ¡Gracias!